No me dejes de poner Que las frases que yo escribo son las que más te atormentan Como si te conociera o yo supiera lo que piensas Que parece que hubiera alguien que tu vida a mí me cuenta Y luego sentimos lo mismo, no hay manera de ocultarlo Cuando yo veo lo que escribes, comienzo a descifrarlo También me pasa lo mismo, ¿para qué voy a negarlo? Que siento lo que tú sientes, pero no puedo gritarlo Y así es, siento lo mismo que tú sientes Cuando leo lo que escribes ¡Chiquita! Yo voy a seguir posteando lo que te gusta leer Con tal de que no me dejes y que me vuelvas a ver Aunque sea por la ventana cuando deje de llover Gracias por esas palabras de aliento y superación Que tú escribes con el alma y yo canto en esta canción Que me inspira tu belleza y me sale del corazón Los dos sentimos lo mismo, no hay manera de ocultarlo Cuando yo veo lo que escribes y comienzo a descifrarlo También me pasa lo mismo, ¿para qué voy a negarlo? Que siento lo que tú sientes, pero no puedo gritarlo ¡Suscríbete al canal!